Hey mis hermanos de Gol Viral, bienvenidos al canal el más futbolera del YouTube Pues empezamos de arranque con el contenido que andabas buscando Este jueves 3 de noviembre del 2022, el portal especializado en valores de jugadores Transfermark informó el top de jugadores más caros del mundo Donde destaca Haaland superando a Mbappé como el jugador más caro del planeta En el top de Transfermark también destaca Moisés Caicedo Quien se ha convertido en una verdadera sensación en el fútbol europeo El jugador ecuatoriano ya ha llamado la atención de grandes equipos Y su futuro cada vez luce más lejano a continuar en Brighton Transfermark destaca que Moisés Caicedo se ha convertido en el jugador ecuatoriano Más caro de la actualidad con un valor de 38 millones de euros Moisés sería vendido por el Brighton por un monto superior a los 75 millones Según informó la prensa inglesa durante la semana McAllister, Trossard y Caicedo también están siendo vinculados con clubes de primera línea Este último en particular tiene un enorme potencial y podría trepar aún más Si disputa un buen mundial con Ecuador y comienza bien el próximo año Informó Transfermark, un buen mundial Moisés Caicedo es una de las figuras de Ecuador llamadas a ser un buen mundial El jugador ecuatoriano puede dominar en la mitad de la cancha de la cita mundialista Y regresar a Inglaterra con un valor superior a los 100 millones de euros Si todo sale como se espera en Qatar Nelson Tapia, ex arquero que jugó con Chile en el mundial de Francia 1998 Llegó en 2019 al país Ha tomado la decisión de quedarse y durante una entrevista con la prensa de su país Destacó las fortalezas del fútbol nacional Cree que el combinado tricolor está para pasar un par de fases en el próximo mundial de Qatar 2022 Tapia de 56 años llegó en 2019 para ser preparador de arqueros del Barcelona Luego dirigió a Guayaquil Sport y su último paso como entrenador Lo tuvo en libertad de Loja Ahora reside en Quito donde espero una nueva oportunidad de trabajo La idea es quedarme ya sube 3 años en Guayaquil y estuve un año en Loja Que es totalmente diferente por el clima, el tema de la altura también Pero siento que en Quito tengo más opciones de trabajo, hay más clubes Es mucho más competitivo, hay mucho más fútbol Dijo en conversación con Diario La Tercera Desde aquí voy a esperar porque todavía tengo que ver mi situación contractual Porque tengo contrato con Libertad de Loja hasta 2023 Hasta ahora no ha tenido ningún problema Pero tengo que finiquitar eso para ver a dónde llegaré Añadió Ahora es tu turno crack Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios ¿Crees que Moisés Caicedo llegará al Real Madrid en la próxima temporada? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima